que pasa tunantes ya estamos otra vez aquí con think to die vamos a seguir por donde vamos que esto estaba estaba muy bien la verdad funciona bien esto bien bueno en esta estuve el otro día un buen 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 rato ya veremos si hoy consigo pasármela a ver este botón accionaba eso y la palanca a la gravedad vale yo en principio voy a intentar voy a voy a tirarlo así a ver a ver está está complicado está complicado el asunto vale ya ya me acuerdo lo que estaba haciendo el otro día que era vale vale es que no me acordaba lo que hacía el otro día para matar a arriba a no no me he fijado que el de abajo activado la palanca hay que tener cuidado con eso vale ahí está ahí está uno este voto lo tengo que quitar de aquí este voto lo tengo que estar demasiado cerca del salto y le doy sin querer perdonad es que tengo la garganta súper mal últimamente ya se acerca el fresquito por aquí vale uy ahora lo voy a tener mal para claro claro si aún cayera un bloque de esos no 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 me vale no vale ahora sí que tengo que reiniciar pues no sé yo voy a seguir voy a seguir probando y si lo consigo por pronto pues bien y si no pues nada haré un corte al vídeo porque tampoco es cuestión de no se han quedado ahí las cajas a ver a ver a ver a ver lo que tengo que hacer es empujar esa caja más rápido ahí está ahí está ahí está ahí está ahora a ver cómo era esto estaría muy bien que se pudiera guardar ahora mismo por ejemplo y empezar siempre así pero bueno para que no me equivoque de botón que no quiero es que claro esa caja ah no 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 ah no 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo a ver ponía este aquí no no era así que ponía este aquí mmm no claro no claro claro que no claro que no hombre no 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 perdonad pero es que no veo la manera o sea igual que otras veces sí que la he visto más clara pero es que no la veo igual es más fácil de lo que parece pero ya sabéis que a ver vamos a seguir con con esto que yo creo que es la forma más factible a ver voy a poner ese ahí puedo matar a estos dos con los cubos no pero si se juntan así no tengo que hacer esto entonces pero claro los cubos se tienen que quedar no se tienen que quedar por el agujero que es lo que pasa que cuando se lo tiro hasta encima ah no 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 es que si te pasas un pelín veis ese ha caído muy bien pero el otro no pero es que se caen para abajo es que es un problema eso es un problemilla hombre puedo hacer una cosa a ver tiro este para abajo pero claro es que este se me cae para abajo ahora si no a ver no se me cae ehhh pum 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 ti 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 claro es que si tiro este voy a probar a ver si el cubo cae bien bien vale 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 puedo tirarlo ahí a este y ahora cuidado con no darle a la palanca vale incluso puedo subir a otro y matarlos a los dos pero bueno si con que se quedara un cubo nooo le he dado a la palanca yo digo que ha pasado por un momento me he quedado ahí que ha pasado le he dado a la palanca es que es dificil rillo eh a ver y si pongo el cubo este allí si pongo el cubo este allí si pongo el cubo este allí vale voy a probar una cosa bien este cubo aquí no te caigas ahí perfecto y este aquí incluso voy a arriesgarme incluso lo voy a tirar ahí vale ya tenemos otro eliminado vale ahora el problema son los demás bueno puedo empujar ese allí vale ah se quita lo otro también y papapam papapam el problema si se me va bueno si se va el cubo ese vale 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 yo creo que lo podemos conseguir eh vale yo creo que lo podemos conseguir ahí estamos ta 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 chan vale 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 duaada MON enjoyed Vale Guau golında menos mal estaba mas o menos claro lo que haya que hacer lo difícil era hacerlo vale right click and hold osea mantenta apretado el botón derecho iiii y iiii a ver si soluciono esto y ahora vuelvo vale vale durante ya ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa era muy fácil lo que pasa es que claro hasta que me ha dado cuenta bueno yo estoy jugando con mando y con el mando no se puede hacer esto al menos no he encontrado la manera así que lo voy a hacer con las teclas vale cogemos esto y es simplemente con el ratón llevarlo ir dándole el botón derecho bueno ahora lo vais a ver lo tengo que hacerlo aquí también veis es eso es mantenerlo y te teletransporta al sitio donde tú le donde le das veis ahí lo he hecho varias veces pero realmente como que lo hagas una vale ah bueno hay que poner este en el sitio vale lo que no sé es por qué no lo puedo hacer con con el ratón sabéis no sé claro porque necesito el ratón para o sea con el ratón perdón con el mando claro necesito el ratón para apuntar donde bueno pues en estas vale sí y ahora como me mato yo y ahora como me mato yo claro me las veía ya muy fáciles a ver puedo puedo empujarlo parece que como que pueda empujarlo para arriba a ver no 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 puedo a ver 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 dos. A los dos. Madre mía, pues está difícil, ¿eh? A ver, solo tenemos el cubo de arriba y la capa. Y bueno, y hay que... Y este señor tiene que... ¿Puede cogerle la capa? No creo, ¿no? No. No. No, de hecho tropieza ahí. No puede pasar para allá. Pues... Está dificilillo esto, ¿eh? Pi, 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 pi. Y puedo... Uy, me he quedado dentro de... ¡Ah! Vale, ya sé cómo matarme yo. Vale, vale, vale. Entonces sí se puede, sí se puede. Claro, ya sé, ya lo habéis visto, ¿no? Como... Ahora simplemente te teletransportas dentro de un bloque pero ahora no me deja. ¡Ah, no me deja! Antes lo he hecho, ¿eh? ¡Antes lo he hecho! Antes lo he hecho. Antes lo he hecho. Vale, y si toca fuera de la burbuja se quita. Pues... No sé. No sé. Si me dejo caer de muy alto... Tampoco. No es muy lógico, pero bueno. A ver. Es que, claro, no puedo hacer... gran cosa. Ya no puedo hacer gran cosa, ¿no? No me deja teletransportarme... Quizás diciéndole de ojo del bloque. Vamos a probar. Vamos a probar. Seguro que es más fácil que todo esto, pero no sé. No se me ocurre. Voy a probar. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Tirar el bloque. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vamos a... Ya está claro. Ya está claro. Claro, claro, claro. Claro, Nens. Muy lejos. A ver. Es que hay que ponerlo justo por donde va a caer el bloque. Claro. ¡Hala! ¡Hala! Eso no quería hacerlo yo. No quería hacerlo yo. A ver. Ah, y cae... Cae en plan despacito. ¡Ay! ¡Ay! Ese bug... Pero encima no me ha... No me ha matado al otro. A ver, a ver, a ver. Es que es difícil... Lo difícil no es hacerlo. Es ponerlos en el sitio a los dos. ¿Vale? Así que... ¡No! No, no me ha dado tiempo. Te, 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 te... No me extraña que con el mando no se pueda hacer. No tiene ningún botón en el mando asignado para... Y el caso es que se configura automáticamente. Que no hay configuración para el mando. Es lo que he estado mirándolo y no puedo cambiarlo. Entonces, de todas formas, como tengo que marcar con el ratón, es que yo creo que es por eso. Ah, cuando te tiras se... Pero, ¡mátalo! ¡Mátalo! Que lo tiene ahí en el hombro. ¡Mátalo! No, no puedo hacer nada ya, claro. No puedo hacer nada. Venga, venga, venga. Que no se diga. Es que hay... Ahí, ahí. Hay que ponerlo... Muy bien puesto. ¡No! Me cachis. Me cachis. Me cachis. Hay que ponerlo muy bien puesto. Hay que saltar ahí. A teletransportarte a un sitio... Que esté más lejos del cubo, porque si no... A ver, venga, con cuidado. No. Bueno, bien. Mientras no caiga, no pasa nada. Ahí, venga. Ah, que cuando te tiras tú se ralentiza. Vale, 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 vale. Para que lo coloque bien, si puedes. Bueno. Botón que activa pinchos. Capita. Un bloque aquí. Vale, puedo saltar ahí arriba con el doble salto. Vale. Vale, ahora tengo la capa. Ahora puedo teletransportarme donde quiera. Yo creo que esto es así. Esto es así. Pero claro, si me acerco ahí, los va a romper, ¿verdad? Ah, pues no. He conseguido matarme. Vale. Hay que caer justo encima. Watch out. Mira dónde cae. Es algo como mira dónde cae, ¿no? O mira afuera o algo así. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Solamente eso? Vale. Capa, botón y algo aquí que... A ver. Vamos a coger la capa. Ajá. Algo habrá por ahí que se mueva, seguro. ¿No? Ah, vale, vale, vale. Claro, claro. Ahí estamos, claro. Teletransportándome ahí directamente. Vale, vale. Cañones. Uy. Ya empezamos como... ¿Qué es eso? ¿Qué se ha caído? No sé. Ya empezamos como en el Goods and Glory, ¿eh? Cañoncitos. Vale. O sea que tiene que ser rapidillo, rapidillo. Rapidillo. Ahí estamos. Vale. Bueno, bueno. Cañón, cañón, cañón. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Ah, cuando disparan se caen. ¿Cómo está el tema? Ah, bueno. La capa, la capa, claro. No sé qué les pasa, pero... Ah, no. Este se ha caído. Por eso digo que no sé qué les pasa para que se tengan que caer. O ese es el sol, o no sé. Vale. Ah, sí. Se dan un pelotazo el uno al otro, los eliminas. Vale, vale. Ahí lo he visto, ahí lo he visto. Vale. Venga. Vale. Vale. Venga. Escribando. Ahí estamos. Bueno. Venga, vamos a intentar esta última. Chep. Vale. Mientras este aquí no me hace nada, ¿no? Ah, por ahí sí. Y esto tiene pinta del láser que te mata, ¿no? A ver. O sea, estaba claro. Estaba claro. Ahí cae un cubo. Y... ¿Cómo hay que hacer esto entonces? Por el otro lado... Ah, vale. Bueno, claro. ¿Qué hay arriba? Un cubo. No me había fijado. A ver, a ver. Si puedo. A ver. A ver que me matan. No. Pero salta. Ah, me había quedado ahora ahí. Bien. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que, claro, tiene que ser en el radio... Claro, claro. Tiene que ser en el radio de este. No. No. O sea, en el radio. Me refiero. En ese trozo que te marca. Al darle a la burbuja. Vale, vale. Venga, empuja. Empújalo. Ahí estamos. Bueno, con esto puedo subir ahí arriba, ¿no? A ver. ¡Ay! ¡Qué daño! Venga, venga. Empuja. Ahí estamos. Empuja. Ahí estamos. ¡Ay! 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 ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? ¡Ah! Eh, bueno. Ah, ja, ja, nada. Ja, ja. Vale, quizás hay que darle... Hay que quedarse aquí para que tire la bola y le dé al botón y yo teletransportarme, ¿no? O algo así. Y que me caiga el bloque encima. Algo así tiene que ser. Algo así tiene que ser. O quizás esto. Igual es más fácil. Ah, vale, vale. Ya, 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 ya. Ya lo he visto, ya lo he visto. Es súper fácil realmente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Uy, uy, uy. Nada más que caes ya... Mueres. ¿Entiendes la cosa curiosa? Nada más que caes, mueres. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Ahí en el suelo. Azul. Como un pitufo. No sé por qué te quedas azul. Te achicharras o algo así. Pero bueno, te quedarías negro, ¿no? En todo caso. Bueno, chicos. Os dejo con este divertido juego. Que yo me divierto un montón. ¿Por dónde vamos? Por la 65 de... Lo ponía... A ver. Lo ponía aquí en el menú. 65 de 144. Se puede decir que vamos por casi la mitad del juego. Bueno, no está mal, no está mal. El grado de dificultad ya está elevadillo, ¿eh? Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.